Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que en una nota de Gidebran y sus 13 ha mencionado que los congresistas siguen siendo su agosto de la plata de todos los peruanos. Tenemos a María del Carmen Alba que habría viajado y habría gastado una cantidad exorbitante y precisamente los viajes no son con algo de productividad para el Perú. Asimismo también tenemos a Marta Moyano que ha decidido arreglar un baño y un parqueo. Vamos a escuchar. En total 71.307 soles, solo, solo María del Carmen Alba, solo ella, gastado, 71.307 soles en viajes financiados por el Congreso. Viajes necesarios, ninguno. Viajes imprescindibles para el funcionamiento del Congreso, del Gobierno, ninguno. Todos viajes superfluos, todos viajes sociales, todos viajes turísticos, ninguno, ninguno se justifica. Pero es el Congreso del 90% del República. Y claro, la señora Marta Moyano, imagínense vos, si la señora viaja, yo arreglo mi baño y arreglo mi parqueo, ni arreglo mi estacionamiento, y la señora Moyano, efectivamente, que tiene un cargo directivo importante, la señora Moyano, que viene del sacrificado y austero y popular partido de la señora Teico, ha hecho que el Congreso baste 445.000, repito, 445.000 soles en cambiar el baño, no sé, ahorramos una ducha española, no lo sé, y cambiar el parqueo, cambiar el estacionamiento. 445.000 soles, y muy fresca, dice que, en fin, eso es parte de, este grado de impudicia, este grado de sinvergüenza, este grado de fachatez, es lo que hace que mucha gente, pues, se vea tentada en imaginar extremos, de repente, ¿no? Bueno, amigos, ¿tú qué opinas de los excesivos gastos, pues, que se hacen en el Congreso de la República? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes, y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Kama.